Iniciamos nuestro recorrido para conocer las quejas y denuncias de la comunidad por los diferentes sectores de la ciudad de nuestra sección El Reportero Ciudadano. En videos quedó registrado el incumplimiento a las normas de tránsito por parte de estos motociclistas quienes de manera irresponsable transportan en estos pequeños vehículos grandes objetos que pueden ocasionar accidentes ante la poca visibilidad. Unas sillas, una nevera y una puerta son los elementos que llevan ante la más mínima precaución. La comunidad cercana a la parte posterior del Colegio José Prudencio Padilla y el SENA se quejan ante los constantes basureros que son dejados allí luego de podar los árboles del sector. Piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto y evitar que situaciones como estas se sigan presentando. Un poste ubicado en el sector Paso Nivel en cercanías al barrio Las Camelias tiene en zozobra a la comunidad. En las imágenes se puede observar que el mismo está a punto de salirse de su base poniendo en riesgo a quienes transitan por esta zona. De igual forma la comunidad pide a quienes sean encargados de esta situación que le den pronta solución para evitar una posible tragedia. Y en un sector al parecer del barrio Torcoroma quedó captado en imágenes el momento en el que un hombre pone en riesgo su vida y la del conductor al momento de subirse de manera irresponsable sobre una carrocería. Tenga presente que si usted quiere denunciar alguna problemática de su comunidad o sector lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 en nuestra sección del Reportero Ciudadano.